Ok, ahora vamos a resolver el segundo. En esta las preguntas son específicamente el pH, el pOH, el número de protones y el número de hidrógenos por litro. Esto, la pregunta es cuál es la molaridad, número de moles por litro. Necesitamos saber dos ecuaciones, pH más pOH es igual a 14. Necesitamos saber que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones y que el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidróxilos. Dado esas ecuaciones, la primera a 0,1 molar de ácido clorhídrico. Aquí está la molaridad, dado que esto es por litro, igual por litro. La molaridad va a ser igual por litro que por fracciones, así que ya tenemos la respuesta de protón. Concentración de protón por litro es igual a la molaridad, dado que es un ácido monoprótico, este es directo. Ahora podemos usar este número para calcular el pH. Ah, no sé si mi calculadora de computadora me va a dejar mostrarles eso. No lo había considerado. Bueno, lo voy a calcular sin mostrárselos. Tenemos el logaritmo base 10 de 0.01, que es, ahí con el menos, que es igual a 2. Ahí está otra pregunta respondida dentro del inciso A. ¿Cuál es el pOH? Pues es fácil, de nuestra ecuación acá arriba, pOH va a ser igual a 14 menos el valor del pOH que es 2, por lo tanto es 12. Entonces, la concentración de protones, el pH, el pOH, y dado que pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos, de nuevo tenemos, ahora tenemos que hacer el exponente de menos la concentración de hidroxilos, y en la calculadora, perdón, no menos 2, ah sí, menos 12, eso va a salir 1, perdón, 2, 4, 6, 8, 10, 12, o literalmente esta concentración, y hemos respondido las tres preguntas. Lo mismo va a aplicar, por ejemplo, para esta. De nuevo tenemos un ácido monoprótico, así que esta concentración va a ser igual a la concentración de protones, entonces, aquí tenemos ya lista esa. El logaritmo del pH va a ser menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 4. Vamos a ver, clear 1 por 10 a la menos 4. Esto está muy difícil en esta calculadora, voy a usar mi iPad. Ustedes pueden usar la calculadora con la que se sientan cómodos. Y el pH es 4. Eso debería ser evidente porque estamos tratando con base 10, pero bueno, aquí está. Luego el pH, de nuevo, es 14, ahora menos este pH, lo cual nos da 12, perdón, nos da 10. Ya tenemos concentración de protones, pH, pH, y al multiplicar 10 a la menos 10, que es la operación inversa a menos el logaritmo, ya tenemos la concentración de hidroxilos. O si la quieren expresar con ceros, aquí está. Desde luego, perdón, algo que no hice es ponerle las unidades. pH no tiene unidades, POH no tiene unidades, esto va a ser molar y esto va a ser molar. No olviden las unidades, molar, molar, sin unidades y sin unidades. Voy a, la gran mayoría son muy parecidos, el único donde hago, les pongo una trampa es este. Donde tenemos ácido sulfúrico a una concentración de 3 por 10 a la menos 15 normal. Entonces, si recuerdan, nuestra fórmula, que debe estar, bueno, espero que la hayan ya puesto en un pedazo de papel, la normalidad es igual a n, que representa el equivalente de protones, o sea, esto, por la molaridad. Si la normalidad es esto, y queremos usar la molaridad en los cálculos, pues tenemos que pasar la n acá. Por lo tanto, la normalidad dividida entre el número de equivalentes nos va a dar la molaridad. 3 por 10 a la menos 5 entre 2, eso debería ser igual a la molaridad, y eso es algo que sí podemos calcular sin calculadora científica. Ajá, hice, bueno, eso está interesante, no quiero decir, perdón, ajá, ahí está mi calculadora, entonces, borran, ah, pero es otra vez estos números raros. Bueno, sí, hagámoslo en una calculadora más complicada. Y ahora, 3 por 10 a la menos 5, dividido entre 2, da 0.123415, y esta, para este ácido, esta es la molaridad de este ácido, ¿sale? Esta es la molaridad del ácido. Sin embargo, aquí lo que hay que tener cuidado es que la normalidad ya manifiesta la existencia de los dos protones. Entonces, la manera de responder cuál es la concentración de protones es usando la normalidad, ¿sale? Entonces, ¿pero por qué necesitamos este número? Solo para distinguirlo de la normalidad. Entonces, nuestra concentración, nuestro pH, va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Como de este ácido salen dos protones, o multiplicamos la molaridad por dos, o usamos la normalidad. La concentración, considerando la normalidad, es esta. Entonces, es menos el logaritmo de 3 por 10 a la menos 5. El menos el logaritmo, perdón, menos el logaritmo de 3 menos 5. Bueno, por 10 a la menos 5. Y eso da un pH de 4.52. Con este, ajá, esto es molar, esto es normal. Ahora, pOH es igual a 14 menos el pH, o sea, menos 4.52. Y esto nos da 9.48. Como es pH, no tiene unidades. Y ahora, el exponencial de menos 9.48 nos debería dar el número, perdón, la concentración de hidroxilos molar. Entonces, como ven, es trivial. El uso del número de moles es para distinguir la concentración de todo el soluto contra la concentración solo de los protones. Aquí, la intención es que vean que si se usa normalidad, en el cálculo del pH se puede usar la normalidad directamente, o si a veces no tienen claro el significado de la normalidad, se puede usar la molaridad, pero hay que multiplicarla por 2, porque este ácido es diprótico. Entonces, espero que este video haya aclarado estos puntos, lo subiré al sitio y estará disponible para todos.